Y echamos un tic de pimienta en... ¡Vualá! ¡Pizza! Hola, ¿cómo están? Cuando me dijeron que existía Twitter y que yo tenía un recuadro de 140 caracteres para poner lo que yo quisiera yo decidí poner una receta entonces esta es una receta de soltero en 140 compra la pizza, la metes en el oro, te la metes en la barriga ¡Vualá!